¡Ya! 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 ¡Hey! ¿Cómo están? ¡Soy el otro video para el canal! Esta vez de forma y parte de Royal y vamos a subir la tercera parte de la peor escuad del mundo con diferentes personas con el monito que aún no es mi amigo bueno, ya veremos yo mismo y David que lo veré siempre en el canal ¡Vale! ¡Se abargo! Y a lo mejor Alex si lo hace bien puede ser mi otro ayudante del canal ¡Vale! ¡Ya! ¡Eh! ¡Manuel! ¡Venga! ¿Empezamos un día o qué? ¡Venga! ¡El video que tienes que subir! ¡El video que tienes que subir! ¡Ya! ¡Ya! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Un squad! ¡Que también es el gran squad del mundo! ¡Es tres! ¡Es tres! ¡Es tres! ¿Tenéis el pico del desafío de 14 días de Fortnite? ¡Si! ¡Yo he hecho todo! ¡Si! ¡Vale también! ¡El pico helado! ¡Pico congelado! ¡Sí! ¡Hasta congelada! ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Pero yo tengo puesto la huella de dueña porque me gusta más! ¡Me gusta más! ¡Vale! ¡Vale! chicos ahora vuelvo vale bueno chavales vamos a ganar esta partida campeando ok tiene que ver ya que lo sé a pisos en pisos tenemos que campear tenemos que campear por cierto chicos si nos juntan nos campes no veais este video vale manuel que ojo 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 en mi casa hay muchas personas no 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 ¿cómo lo tenéis? yo con un desafío yo estoy peleando si claro te lo demuestro lo puedo hacer lo puedo hacer sin coquis ¿alguien tiene esto? no ¿serio el único que lo tiene? porque tiene su espacio no no y este es que no hay nadie 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 este tampoco si pero este no pero este nadie lo tiene este nadie el rechazo el rechazo no este no ah vivo no es saqueado si claro si claro nunca diré no diré no he sacado bueno chicos hasta aquí termina el video de hoy vale vale adiós no 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 no